Bueno, BMW, antes preguntaba quién era, perdón, Franja, no Franja no, Santi, preguntaba por el BMW ixm60, pues ahí lo tienes. Y ojita esta noticia porque es curioso, venga chicos, que vamos a YouTube a darme gusta, eso, los de Twitch también. Esta noticia es súper curiosa y tiene que ver con China, ¿por qué? Porque Tesla, no, porque BMW ha anunciado que toda la familia ix, o sea los nuevos vehículos, entre ellos el ixm60, el ixxdrive40, van a ser vendidos y el ixdrive50, todos los modelos acabados, van a estar disponibles en China de forma inmediata. Dicho de otra forma, lo han presentado en Europa, pero automáticamente se han ido a venderlo de golpe a China. Quizás porque el mercado está más maduro, quizás porque por volumen hay muchos más ricos que en Europa, pero es bastante curioso como este modelo que cuesta el ixm60, 156.500 dólares, en China se lo han llevado de golpe para venderlo allí. Cuando tienes por 130.000 dólares el ixdrive40, que es la versión digamos básica de entrada, y que a partir de enero van a empezar a poder recibir reservas de estos modelos en China. Os recuerdo que estos pedazos de bichos, aparte de su precio desorbitado, tienen unas prestaciones brutales. Estamos hablando que el ixm60 tiene 1000 newton metro de paro motor, una auténtica burrada, y que acelera para el tamaño que tiene de 0 a 100 en 3,8 segundos. El tamaño que tiene es un coche espectacular, con una velocidad máxima de 250 km por hora. Así que muy buenas cifras para este coche, que a mí en algunas cosas os tengo que decir que me ha desencantado. Ese maletero, como lleva todas las luces puestas en el portón, cuando se abre te deja ahí dos luces fijas, peísimas, que no me gustan nada, como solución tecnológica me parece que está muy mal rematado en el diseño, y que, bueno, ¿coche bonito? Sí. ¿Vale lo que cuesta? Tengo mis dudas, sinceramente. Pero la buena noticia es que para China han decidido sacar todos los modelos de golpe, y esto nos demuestra un poco la importancia que tiene para las marcas europeas, el mercado chino también, porque es que automáticamente casi no van a haber unidades aquí, y ya van a haber unidades de la familia ix, sobre todo los modelos más capaces, más potentes en China, lo cual es una demostración clara de que el mercado asiático interesa a todos los fabricantes europeos y con esta familia ix más todavía. Os leo. Para jubileados como yo, uno para la semana y otro para el fitness. Bueno, pero, Santi, significa que de dinero no vas mal, ¿eh? Porque es carete, ¿eh? Yo os hablaría muy buenas. Buenas noches. ¿Crees que con las nuevas baterías gigaprés bajan los precios, aumentan los beneficios? Aumentarán los beneficios casi seguro. Casi seguro. BZB tiene los mismos caballos que un BZ, sí, porque Jonathan no busca potencia, busca eficiencia.